El público exige una radionovela de nosotros Entonces puedes escribir historias de aventura y acción Pero con romance Yo estoy enamorado Un corazón de pochero que deja que cualquier vaca lente O sea, un cuarteto amoroso Bienvenidos al lugar de la historia, el lugar de la aventura Radionovelas Canón Hoy les presentamos Mareas de Pasión ¡Bravo! 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 Por su Teletica